Y las autoridades que se dicen defensoras de los indígenas no hacen nada, no hacen nada. Aprovechan los recursos nomás para beneficiarse ellos. Entonces, porque ahí están las comunidades, si realmente trabajan, no estuvieron las comunidades fregadas, no estuvieron tan amuladas. Entonces, si ustedes hagan la vuelta el problema de la tala, del bosque, del robo de madera, y yo los invito, inclusive vayan a Moinora, suben a la pista del cerro de Moinora y vean cómo estamos bastados. Esa es una prueba de que se está abusando. Entonces, hay muchas comunidades, hay muchas comunidades. Ahorita vienen compañeros de Batopilas, de Guarruto y Calvo, de Huacochi, de Valleza, que son concretamente donde hay problemas más ácidos, de problemas de inseguridad, problemas de tala de bosque y problemas de despojos y de dentes.